Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí Y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Como Uruguay yo quiero ser parte de ti Recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil Tomarme un mate, bizcocha, chistar de Alguarda Ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón Gracias Cuando tú oyes esta canción de Uruguay y ves estas imágenes Me encanta ¿Qué tú sientes? Me emociono, me encanta Uruguay, me encanta Montevideo Yo soy montevideana Tú eres de Montevideo Sí, me pasó que fui a La Habana hace muchos años Y se me pareció la zona de... Y ya me lo habían dicho muchos artistas que tenían parecido Yo fui a una Habana destruida pero no tan, 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 tan destruida Y sí me pasó Y Montevideo me parece una ciudad espectacular O sea, si no hiciera el frío que hace La cambiaría por Miami Lo que pasa en Miami es perfecto Pero yo escucho así Pero a mí la música uruguaya me pone muy melancólica Porque nosotros tenemos una onda media mellow Sí, pero esto es... ¿Cómo se llama el que canta esta canción? El Negro Rada El Negro Rada El Negro Rada tiene la historia más increíble de Uruguay Porque Paul McCartney dijo ¿Cuál es el mejor músico de Argentina? Y Paul McCartney dijo Uno que se llama el Negro Rada Y el Negro Rada es uruguayo El Negro Rada de Uruguay De África Claro Y los negros en Uruguay son un 2% Pero son muy importantes en nuestra música Entonces está el tango Que es una mezcla de la música de los inmigrantes El tango es del Río de la Plata Uruguay y Buenos Aires Pero después está el candombe que es uruguayo Y el Negro Rada es, diría que el más... A mí me encanta, mira esta canción Pero me... A ver, está tu un novio uruguayo o algo de esto No, si supieras quién me introdujo a esta canción ¿A esta canción? ¿Quién tú crees piensa en el medio que es uruguayo? No sé, hay varios Pedro Secsec Ah, pero a Pedro le gusta esta canción A Pedro un día me enseñó esta canción Y yo me enamoré de esa canción Gracias a Pedro Wow Y siempre me ha gustado Siempre me ha gustado, cada vez que la oigo Digo, quiero ir a Uruguay Ay, tienes que ir Bueno, yo hace mucho que no voy Entonces tú te sentías en Uruguay como... Extranjera Sí, no, no De todos lados me siento extranjera, menos en Miami Sí, pero Uruguay sí te trae muchos recuerdos y te trae emociones Pero sin embargo para ti era como un pueblo pequeño Porque es un país tan pequeño Tú te sentías ahí... Pequeño para la persona Yo tenía una ambición desmedida Exacto Yo me quería tragar el mundo Es un país tan pequeñito Y cuando lo veo en perspectiva Cuando yo llegué aquí me dijo, no me olvido más Me dijo un amigo, me dijo Tú no vas a llegar a nada porque nadie busca Uruguaya La gente no sabe ni de dónde eres A nadie le importa Tú siempre estás despeinada Te vas a tragar todas esas palabras Ay, los uruguayos Espérate que yo también Yo tengo aquí gente de todos lados Uruguayos Que nos están viendo Por favor, llamen Y defiendan a Uruguay Hay poquitos Hay poquitos Pero seguro que sí Sí, sí Pero no, no Yo para una ambición tan grande como la que yo tenía en aquellos tiempos Uruguay Todo me parecía chiquito Te quedaba chiquito Todo me parecía chiquito Así fui después hasta Hollywood Y me estropeé contra el asfalto Porque no tenía la mentalidad de Hollywood No me gustó Estaba incómoda Nada me gustaba de Hollywood Era algo que... O sea, tu sueño... Conocía a la gente, me chocaba Me parecía... Tu sueño más grande fue llegar a Hollywood Y llegaste Llegué y volví No me digas Sí, sí, sí Yo la verdad Mi respeto y admiración A todos los que llegan Pero hay que tolerar Hay que tragar Hay que callarse Hay que hacer una cantidad de cosas Que yo no estoy dispuesta a hacer La verdad Pero claro Ahí están los objetivos La gente que ha llegado Y también tiene que ver con esa suerte De que te toca Porque tú no puedes decir Que alguien que llegó a Hollywood O hacer las cosas que yo hice Que en dimensión para mí son importantes Y estoy orgullosa Porque hay un factor suerte Que juega ahí Tu trabajo Tu perseverancia Pero tienes que tener la suerte Y eso no se puede explicar Es algo que... Es como un sorteo Sale nombrado presidente Estoy de acuerdo Sale nombrada la gente Estoy de acuerdo contigo Sí Es un poco de todo De todos esos sueños Con que saliste ¿Cuántos has podido cumplirlo? ¿O sientes que...? La mayoría La mayoría La mayoría Podría decir que el 80% De lo que soñaba Y lo que más soñaba Es tener una hija mujer Y la tengo Yo sabía que me iba a decir Mi mayor éxito Es mi hija Mila Nadia tiene una hija Que es como su clon Ahí ahora vi una imagen Y digo Ahí está Ahí está Díganme que Mila No es el clon de nadie Es más linda Por favor Es muy bella Pero no Como su mamá Es más linda Porque es Aparte me enseña cosas Me enseñó Bueno un montón de cosas Si le digo algo incorrecto Me dice Eso es bully Y le digo Ay Dios mío Censores Pero eso no se dice así Eso es machismo Es más falda Mi hija es más falda Y yo Mila Déjame reírme de alguien De algo Mila también Eso no se hace Porque eso es ofensivo Para los asiáticos No hay ningún asiático ¿Qué asiático me está viendo ahora? Tú no sabes Mamá me dice No sabes Es mi censor No sabes cuán identificada Me siento yo con eso Si te pasa Claro Pero está bien El otro día le digo Ay este Matthew Y el medio ambiente también Y la carne Bueno pero en eso Yo también soy así Pero ya el bully extremo Yo nunca he sido Porque no es mi naturaleza Pero el otro le digo Ay este Matthew Es tan chip Tan pichirre Tan misera Es tu mejor amigo Le digo Pero no me está escuchando Y me dice Pero no debería Le digo Tienes razón Y se lo cuento a él Y me dice ¿Por qué dices eso siempre de mí? De que soy chip Porque eres chip Pero es mi censor Mila es preciosa Yo creo que ha sido tu El mejor triunfo De tu vida Yo nunca pensé Que iba a tener La verdad Soñaba No ni yo te imaginaba Yo me acuerdo Cuando Mila nació Claro Pero yo no pensé Ni que iba a tener un hijo Ni todas las cosas Que significaba tener un hijo A pesar que soy criada En una familia grande Y con padres muy íntegros Pero así es la vida Que cuando uno los tiene Se sorprende Y dice las mismas estupideces Que dicen todos los padres Es como el perro Mi perro habla Mi hijo es el mejor Son frases que ya vienen incorporadas Cuando nace el hijo Ese hijo significa todo Y si no significa Es incorrecto Porque quien los trae al mundo Quien decide es uno Me parece a mi Así es Aquí tu tienes a tus padres También que yo sé Que te ayudan mucho Estábamos hablando De familia De tu apellido Polaco Rowinsky Polaco judío Polaco judío En aquel momento Cuando mi abuelo llega a Uruguay Y él siempre dijo Huyendo de Sí de los Ya se veía venir lo que venía Y entonces Era una familia judía Este Pudiente Porque en aquel momento Los judíos no eran Los que después se convirtieron No vivían en ningún gueto Dejaron todo atrás Y mi abuelo siempre decía Que no era polaco Que era judío Y hasta el día de hoy Polonia es el único país Que no reconoce en sus libros Lo que pasó con los judíos Alemania ¿Sabes? Se pidió perdón Alemania lo incorporó a sus libros Pero en los libros de historia de Polonia El holocausto no existe Entonces mi abuelo siempre dijo Que él no era polaco Que era uruguayo Judío Judío Entonces eso ¿Sabes? A mí me quedó grabado Ahora veo todo lo que están haciendo los polacos Y digo Cómo la gente cambia Cómo todavía hay cosas que mejorar Pero no Este Las lecciones se aprenden Así es Viste La solidaridad De Polonia El papel que está teniendo Polonia Ahora mismo Exacto Es como que nos pasará algo Para ponernos en geografía Con nuestros hermanos argentinos O a ustedes con los puertorriqueños Y bueno A veces no se puede Pero si se puede Hay que hacerlo Hay que comportarse A la altura De las circunstancias Bueno Antes que se acabe el tiempo En realidad Nadie vino a promocionar Una película Yo no promociono las películas Eso se lo dejo a los que las promocionan Yo ni las miro Pero está buena Está buena Sí, claro Está divertida Dime la verdad Y aparte Imagínate Qué me tocó de marido Yo tengo una suerte Para mis galanes Ahí me toca O'Hanny O'Hanny Noah O'Hanny Noah El ex de JLo Un papacito Entonces me toca O'Hanny Que aparte es de un divino Un cubanazo Como le digo yo Este Me toca un elenco De gente súper divertida Mira está Tony Cortés Que es el que me invitó A la película Que es el productor general De la película Y el que se le ocurrió Este personaje para mí Y es una comedia de Miami Con los tintes de Miami Con la cultura El colorido de Miami Ahí está Jazz Villa Sadie Evelyn Norris Joffrey Y el protagonista Mauri Que bueno Es un elenco súper multicultural Como es Miami Tiene la picardía Eduardo Antonio También está ahí Está Eduardo Antonio ¿Sabes de qué se trata? Son A ver Veteranas Como yo Mujeres mayorcitas Que le gustan Los muchachitos No es como a mí Pero deberían Porque no Este Pero no Para mirar para el otro lado Y que como tienen matrimonios Que están un poco frustrados O vidas Que no son No están enriquecidas A nivel Erótico Buscan en este jovencito Que acaba de llegar de Cuba Pelotero Con toda la energía 18 años Satisfacción Esa es el resumen de la película Entonces son Las Cougars de Miami Y yo soy una de ellas Sí, pues eso es un término americano Para definir a estas mujeres Mayorcitas Que les gusta Si los cubanos Los cubanos tienen otro término Creo Pero un día lo dije Y me dijeron Ay no digas esa palabra Creo que Entonces no lo digo Porque me dijeron que no Que empieza con T Sí Pero que está mal Pero no se puede decir Ah yo pensé A mí me lo dijeron Y yo pensé que era bueno No, bueno En la televisión igual No, en la televisión igual No es muy bonito Pero bueno Usted no sé cómo define A este tipo de mujeres Que les gusta estar Con hombres más jóvenes Pero bastante más jóvenes Bastante O sea ya podía ser su nieto Pero Y Pero bueno No se me cruza a mí la verdad No sé No sé si usted lo ve bien O mal Aquí hay muchos lugares Donde van mujeres mayores También me dijo otro cubano Que hay un lugar Y van jóvenes Que se llama El Palacio En realidad no sé Se llama así Pero a mí me parece Una manera muy despectiva De tratar a ese lugar Como el Palacio de las Arrugas Exacto Porque eso no puede ir Exacto Con todos los arreglos Que hay ahora Para no tener arrugas Imagínate Pero lo que te quiero decir Eso está horrible A mí no me gusta eso Pero ese lugar existe Existe, sí A mí me lo contó Misael Creo que va Creo que va cambiando Misael va siempre ahí Misael Garza Misael es uno de nuestros técnicos Aquí en América TV Porque él es joven Bueno ya no es tan joven Ya no es tan joven Pero desde muy joven Le gustaba ir Desde muy joven Le gustaba agarrar Ese camino de Porque hay jovencitos Que le gustan las mujeres mayores Es verdad Y le gusta de verdad No siempre es por dinero Yo creo eso Yo no sé usted 305 Pero la diferencia Es como una mujer Que anda con un hombre De 30 años mayor Porque es como un padre No mentira Es como un banco No es como un padre Yo nunca La única vez que anduve Con un hombre muy mayor Para mí Que era Antonio Fagunde Y yo le decía a mi mamá Y él es muy grande Me decía Ay Yo si pudiera Andaría con él Y yo decía Ay mamá Y anduviste con él Qué pena que no tenemos Poco Poco tiempo Tú sabes que si tenemos Antes que nos vayamos Si tenemos Tu entrevista con Ricky Martin Ricky Martin Bueno ese no Ese no estuvo enamorado de ti No Yo si Ese lo descartamos Yo si Y yo me lo vacilaba Y yo le decía cualquier cosa Tenemos tiempo para escuchar un poquito Claro la tiro Todo lo corporal No saben que bien huele A ti es una cosa Hablando del cuerpo ¿Cuál parte de tu cuerpo te gusta más? No me digas tu cara Me gusta más las manos Las manos a ver Déjame verlas Y te las cuidas Te las arreglan Te hacen el manicure No No tanto manicure Esa cosa Pero son huesudas Son fuertes Y agarran ¿No? Acaparador ¿Te hubiera gustado participar Del reencuentro de menudo? Pues mira estoy triste Porque no me invitaron ¿Cómo que no te invitaron? Acá Desde ocurría así La propuesta Ricky Martin El final La última ocasión La última ocasión Algo Pero me alegro mucho Que ellos estén haciendo Lo que están haciendo Qué buena entrevista Hace que tienes en tu currículo En aquel momento Todavía no había dicho Que era gay No había salido del clóset No nadie Antes nadie era gay Y ahora dicen No es que eso No es que antes No se decían las cosas Y eso es lo bueno de ahora Que nadie tiene que estar presionado Tratando de hacer algo que no es Pero bueno Tienes una entrevista con Ricky Varias Antes de que saliera del clóset Antes sí Después no Después me lo crucé Y yo siempre pienso Que a mí no me van a reconocer Y él me saludó Y yo dije Ay se debe estar confundiendo Y me dijo Desapareciste No me desaparecieron Pero aquí sigo Ay me dice Qué gusto verte Dicen que es una persona Muy sencilla Y muy humilde Es una persona Y nuestros besos Para Ricky Martin El más guapo Que le llegue al más guapo Ay sí El más guapo Gracias a nadie No gracias a ti preciosa Me encantó tenerte A mí también Me encanta verte Me gusta que te vaya bien Te lo mereces Porque al igual que yo Toda la vida he estado en la televisión Pero Y aquí seguimos Hasta el final Y sin hacer nada Nunca he escuchado en mi vida Algo de Y si me lo dicen es mentira De yo siga lindo Siempre cosas bonitas Bueno Como ella Bonitas como ella No somos monedita de oro Pero bueno Tratamos de hacer lo mejor En esta vida Bueno pero es que se habla más De las que hacen mal Que de las que hacemos Tengo que irme Te quiero mi vida Pero antes de irme Y ya que estás aquí Nadia Tú también Ten esto presente Vamos a hablar de Canon Life ¿Sabes lo que es Canon Life? Bueno Canon Life En Canon Health Es el compromiso Que tenemos Con la salud de ustedes Y su bienestar Y es tan grande Que le premiamos por ello Escuche con atención Si eres un miembro De Medicare Advantage Vas a recibir Una tarjeta de regalo De 10 dólares Una vez que te inscribas Al programa de Canon Life En Canon ¿Qué tienes que hacer? Involucrarte en actividades Sanas y de bienestar Como asistir a los Wellness Center Por ejemplo Porque allí Tiene de todo Junto en un mismo lugar Las clases de yoga Por ejemplo Todas las actividades Y los ejercicios Que ofrecen los centros Y mientras más te involucres Más puntos vas ganando Y más categoría Porque puedes pasar De ser un miembro silver A uno de diamante Nadia Entonces vas ganando puntos Y dinerito Y esto es vivir la vida Canon Este es el programa Canon Life Y si quieres saber más Llama al 786-270-0569 Vive feliz Tranquilo Y sobre todo Seguro y sano Con Canon 786-270-0569 Aquí estamos para ustedes Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!